Justicialismo peronista, el pueblo no cambia de ideas, sigue las banderas de Vita y Perón. Es vivir y escuchar la historia del pueblo peronista, percibir y sentir los latidos de sus deseos. Es la revolución justicialista, es el credo filosófico peronista. En mis oídos, la más maravillosa música, que para mí es la palabra del pueblo argentino. Es el dogma ideológico justicialista, es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. Buenas tardes, buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, como cada martes a partir de las 15 horas en Justicialismo Peronista. Bienvenidos compañeros, compañeras, como dijo la locutora, si querés mandar un mensaje, comunicarte con la Asamblea Radial de Radio Rebelde, mandalos al 1126908496, o bien también al 62271972, que es nuestro teléfono de producción. También puede seguirnos por la señal abierta de Radio Rebelde, en el dial de AM740, también en la AM1570, del conurbano sur, de nuestro conurbano bonaerense. También por la FM Alma de Canals, de la ciudad de Canals, ahí en el sur de Córdoba. Un abrazo grande a Marcelo y a todo su equipo y los compañeros de allí. O sea, podés seguirnos por varios lugares, también por YouTube, como Radio Rebelde AM740, donde podés ver los streaming también de los programas, en Instagram, Radio Rebelde 740, en Twitter, AM740 Rebelde, y en Facebook, Rebelde AM740. Compañeros, compañeras, bueno, recién vengo de una reunión de un plenario que se hizo con muchos compañeros históricos, rodean a Ricardo Quintela, y resolviendo a ver, desde la perspectiva de Daniel Germanos, el abogado, el apoderado, el juez, el ex juez, el doctor Daniel Germanos, sobre la necesidad de la continuidad jurídica, de la apelación, y defendiendo los intereses de la persona jurídica, que es esta agrupación, federales. También estaba la visión de no seguir con esto, desconocer la conducción de Cristina, del peronismo, que no va a costar mucho, de luego, para los peronistas, ni tampoco vincularse, ni apelar nuevamente. Yo creo que el apoderado tiene la obligación legal de hacerlo, de defender los intereses de la persona jurídica, que es esta agrupación, desde el momento que todos dijimos, vamos, ¿no? Vamos con esta identidad, presentamos avales, hicimos muchos sacrificios para poder llegar a hacerlo, compañeros de todos lados, de Jujuy, de Corrientes, estaba en Neme, Osvaldo Nembroski, compañero querido histórico, creador de la TDA, la Televisión Digital Abierta, uno de los tipos que llevó y administró ese proyecto para adelante, de Río Negro, compañero del Chaco, de Corrientes, compañero de todos tipos, estaba el Pato Garmarini también, estaba Gastón Arispe, de peronismo soberano, un montón de compañeros de todos lados, defendiendo el movimiento obrero organizado, también Victoria Tolosa Paz, un montón de compañeros realmente expresando, a pesar de lo que nosotros llamamos el lawfare de María Romilda Servini, nada, estaban ahí todos los compañeros, a pesar de la SID de afeccionar, como ocurre con las casas peronistas, que estamos llevando a cabo en muchos distritos del conurbano guanerense, de estos 24 distritos que pensamos cubrir, y donde ocurre la madre de todas las batallas electorales, porque representa 36% del padrón, y entonces es muy importante que nosotros vamos a buscar a los vecinos, a militar con los vecinos, en cada barrio para que den testimonio, para que traigan su propuesta política, no su demanda social, sino su propuesta política, y entonces de esa manera tener un programa más concreto, y tener y dinamizar esto que es el territorio humano, la preparación humana y técnica del proceso político, que varía minuto a minuto. Entonces es muy importante que una casa de familia se convierta en una casa peronista, y que sea la anfitriona de otro montón de familias, y de ahí va generando un banco de ideas, proyectos, que después terminan convirtiéndose en programas políticos, eso que en otras latitudes llaman think tank, bueno, acá le llamamos banco de ideas, de ideas proyecto, de IPs, así que estamos trabajando con eso muy bien, en este martes 5 de noviembre de 2024, Evita Perón nos dijo, nunca te olvides, que lo único que un gobierno gorila, de izquierda o de derecha, te va a dar siempre es más hambre, dolor, miseria y pobreza, y aunque la comida de los pobres se pudra vencida en los depósitos, por los negocios de la corrupción, porque el sistema de corrupción no es otra cosa que un sistema de control social, los gobiernos también se pudren, de igual manera que la comida, pero en los depósitos bancarios de las coimas recibidas, ahí se pudren los gobiernos. Entonces, creo que Cristina Fernández de Quino tenía que meditar, claramente, cuando ayer estábamos en algunas casas peronistas, de Morón, también de Almirante Brom, y la gente nos decía, nos decía, si Cristina, que sufrió un lawfare, pareciera que se ha convertido en una especialista en lawfare, ¿no? Junto a la señora esta, que tiene ya 87 años, yo no sé si, si como Joe Biden, no tiene alguna ausencia, esto de que presentándose casi 100.000 avales provenientes de todo el país, esta señora se da el lujo de no aceptar, impugnar la lista de compañero Ricardo Quintela, la verdad que, y entonces nos preguntamos, ¿qué más importante? Si presidir el partido justicialista, o conducir el movimiento nacional peronista. Vaya a saber, en la cabeza trasnochada, de una señora que más socialdemócrata no puede ser, a las órdenes de los socialdemócratas de la región, se puede dar la mano con Lula, que vetó, nada más y nada menos que al compañero Daniel Ortega de Nicaragua, cuando Nicaragua se iba a construir, el segundo canal más importante de Centroamérica, para reemplazar el canal de Panamá, lamentablemente putrefacto en las manos de los yanquis, entonces iba a ser un canal que tal vez, tuviera una anchura de casi un cuarto del río de la Plata, para que transitaran y se especializaran buques de carga, cruzar el Pacífico, y hacer transferencia y logística, en un gran puerto que se iba a construir también en Cuba, y de esta manera sacar a Cuba, de la situación agobiante de su economía, a pesar de haber resistido, con absoluta soberanía política, más de 60 años de bloqueo inútil, de los burros cuadrados, de los burros cuadrados, de los odiadores del norte, de la colonia norteamericana, que nunca dejó de ser colonia de Gran Bretaña, como la colonia del Canadá, ¿no es cierto? Y entonces, muy importante, en este primer bloque, nuestra editorial, que lleva por título, presidir el partido justicialista, con el lawfare, de María Romilda de Servini, un partido justicialista, al servicio del occidente global anglosionista, de George y Alexandre Soros, para esta continuidad histórica, kirchnerista, está la gusanera de la cámpora, yo la llamo gusanera, porque es una gusanera, de tipos que no se sabe, tal vez yo imaginaba, de acá ahora, máximo kirchner se podrá juntar, con Alexandre Soros, a hacer campeonato de Pre-Station, como milagro de unidad, política latinoamericana, o americana, a hacer unos campeonatos de Pre-Station, y para eso, para eso golpea a Cristina, siempre en el lado equivocado de la historia, no creo que se haya dado cuenta, que en algún momento, representó al voto peronista, siempre en el lado equivocado de la historia, colocando a liberales, a socialdemócratas, primero Daniel Scioli, después con Alberto Fernández, Amado Boudou, si seguimos, Martín Lustó, Diego Bossio, puedo armar la lista, de todos los liberales, que pasaron por el gabinete de esta señora, muy pocas veces un peronista, excepto Baldo Nemerosi, que recién lo vi ahí, querido Osvaldo, y ahora, o como diputado nacional, también Gastón Arispe, que hizo muy buena tarea, y ahora, y siempre buscando el territorio, como forma de polea de transmisión, de su tarea legislativa, o de la tarea ejecutiva, de muchos compañeros que cumplieron funciones, o el Pato Garmarini, cuando hablaba, que en una cumbre, del movimiento de países no alineados, el aplauso más cerrado, más grande, más importante, cuando se nombró, sonó cuando se nombró Juan Domingo Perón, y ahora, como en tiempos de maulas y malevos, ahora que son tiempos de maulas y malevos, sirve como estandarte, de supuesto blindaje político, para amedrentar, la posible condena, fíjense, fíjense cómo es esta historia, yo creo que, no la cité recién en el plenario, porque me parecía una falta de respeto, después de todo, podemos considerarla, o podemos darle la bienvenida, como compañera, si se le ocurriera, así, hacer un llamado profundo a la imaginación, podríamos hablar de eso, pero fíjense que, y ahora, como en tiempos de maulas y malevos, sirve como estandarte, de supuesto blindaje político, esto de presidir el partido justicialista, para amedrentar, la posible condena, que dicte la justicia, pedorra, al circo mediático, del proceso judicial, de Cristina Fernández de Kirchner, cuando confirmada la sentencia, de la primera y segunda instancia, o sea, la primera instancia, el juez donde se procesó, se dictó el procesamiento de Cristina, y ahora en la cámara, que confirma, la misma sentencia, le dicta y condena, cuando confirmada la sentencia, de la primera y segunda instancia, podrán proceder a dictar, una condena de seis años, en prisión domiciliaria, el fiscal pidió doce, pero pongamos que, arreglemos por seis, y entonces, rememorando, una imagen, actual, vulgar y berreta, intentarán decir, pregonar, que como ocurría, en los 18 años de exilio, de Juan Domingo Perón, en aquella, quinta, 17 de octubre, del barrio Puerta de Hierro, de Madrid, estaríamos exiliando, o exilado, estaría en el exilio, detenida, la jefa del peronismo, proclamada, por no el pueblo argentino, y peronista, sino por la oscura jueza, María Romilda Servini, de 87 años, con la misma claridad psíquica, que Joe Biden, vio que, cuando a veces termina de hablar, busca fantasma, que le dan vuelta por ahí, y entonces, Cristina Fernández de Quín, estaría exiliada, cumpliendo, prisión domiciliaria, por condena de un delito penal, en la quinta de Ñato, que se yo de quién, del Cabezón, en el barrio La Mondiola, de Quilmes, donde con la guardia, de la gusanera de la Cámpora, ahí tienen la intendenta, ¿no? Otra chica, que tiró la historia, por la ventana, estarían desfilando, todos los lacayos, que aún viven, en la desesperada necesidad, del pueblo, de sobrevivir, un día más, cuando muchos pibes, cada día, cada día, se mueren por desnutrición, según la UNICEF, 2.850 pibes por año, y este ya no es, un partido justicialista, al servicio del movimiento nacional peronista, como herramienta electoral, donde se juega el destino de la vida, de la revolución justicialista, y como pueblo heredero histórico, de la sucesión de Juan Domingo Perón, necesitamos conducir, los destinos de la patria, y luego lo del movimiento nacional peronista. La opción histórica, sigue siendo la misma, liberación o dependencia, y eso expresa y representa, el compañero Ricardo Quintena, el gobernador de la provincia de Rioja, por eso la gusanera lo persigue y combate, con esta señora de 87 años, cuando la única unidad partidaria, robustecida y en consolidación, es el movimiento nacional peronista, no el movimiento nacional, no, 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 el movimiento nacional peronista, ya volver a la carga con los movimientos sociales, y con la limosna de vuelta, en lugar de trabajo, es bastante complejo. En la vida de Juan Domingo Perón, el partido justicialista, no fue otra cosa, fue una simple herramienta electoral, sin mayor importancia, y vean ustedes, lo raro de esto, la contradicción, el paradigma histórico, un partido impuesto por el gobierno de Agustín Lanús, imponiendo una guerra cognitiva, una guerra de conocimiento, para apacar la definición de la revolución justicialista, y trastocar el nombre de revolución justicialista, por partidos justicialistas, se entiende, básicamente, ¿qué querían tapar, o esmerillar, o limar? La definición de la revolución justicialista, y su tercera posición en el plano político internacional, la tercera posición justicialista, esto fue para eso. El PJ creado en 1972, por los militares liberales, esclavos del Pentágono, la CIA, y la historia de las Américas, la academia de las Américas que tenían ellos, la escuela de las Américas, el Pentágono y la CIA, hoy estará en manos de una esclava del nuevo orden mundial, de George Soros, y Alexandre Soros, como le corresponde a la señora Cristina Fernández de Kirchner. Está para eso, no para otra cosa. Lo que no pudo hacer el anuncio con el partido justicialista, lo va a hacer esta mujer. El partido justicialista, medio sustituto para los impostores traidores del peronismo, nunca fue creado por Juan Domingo Perón, fácilmente comprobable, fácilmente comprobable, fácilmente comprobable, como lo digo, porque en las últimas elecciones libres de 1951, el peronismo fue a elecciones con el partido peronista y el partido peronista femenino. Entonces, ¿para qué hubieran creado antes el partido justicialista y no usarlo? ¿No? Entonces, las elecciones, las últimas elecciones libres de 1951, libres para el peronismo, fue con el partido peronista y el partido peronista femenino. El cobarde de Agustín Lanús, luego de ingresar y desafiar a Perón, que no le daba el cuero para volver al país y para volver a la política, le impone el partido justicialista para rehabilitar al peronismo en la vida política nacional, pero no a Juan Domingo Perón. El que lo habilita legalmente a Perón fue Héctor J. Cámpora, siendo presidente de la nación. Un Lanús es cobarde que no evitó en 1977 que Macera desapareciera y asesinara a su prima hermana, la hija de la hermana de su padre. Me refiero a Elena Holmberg Lanuse. Elena Holmberg Lanuse era prima hermana, hija de la tía, ¿sí? de Agustín Lanús. La tía, la hermana de su padre. Juan Perón, Juan Domingo Perón, luego de aceptar la condición partidocrática que le imponía Lanuse como forma de opacardos o de tapar a la revolución justicialista, Lanuse y Francisco Manrique, o Paco Manrique, que luego, por su secretario de salud, David Graeber, establó relaciones íntimas con Montoneros, ¿sí? ya saben por qué, porque además Graeber fue el responsable financiero de Montoneros, y a pesar, con Magari, con Raúl Magari, los dos, el dúo dinámico, y a pesar de aceptar la imposición de estos piojosos de la época, a sí mismo no habilitaba políticamente al propio Perón, que advertido de esta maniobra creó la obra del pueblo y cerrando la declaración de principios en la histórica reunión multipartidaria en la confitería Nino de Vicente López. También habla, había mandado a Daniel Paradino, que la iba de delegado, secretario privado de él, a negociar el GAN, el gran acuerdo nacional con Lanuse y Lanuse se comió la curva, ¿sí? Juan Domingo Perón guardó el partido justicialista en un cajón y creó el Frente Justicialista de Liberación, Frejuli, como única propuesta electoral para el 11 de marzo de 1973 y luego para su candidatura con Isabel Perón el 23 de septiembre de 1973 donde reestaló, como hubiera sido en 1951 y 1958, la fórmula Perón-Perón. En 1951 la fórmula hubiera sido Juan Domingo Perón, María Duarte de Perón y en 1958 al inverso hubiera sido candidata a presidente María Eva Duarte de Perón y vicepresidente Juan Domingo Perón. La fórmula Perón-Perón. Para un pueblo peronista proscripto desde 1955 por el decreto 4161 legislado por la Junta Consultiva Nacional de todas las fuerzas políticas democráticas conducidas por la dictadura militar de la oligarquía criolla bajo las órdenes anglosajonas por lo que tanto festejó Winston Churchill como la segunda victoria más importante de Gran Bretaña el derrocamiento de Perón luego de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo el general Perón contenía el conjunto del pueblo argentino y se comunicaba de manera directa a través de los cuerpos orgánicos de la Confederación General de Trabajo la Confederación General Económica para la parte empresaria y comerciante la Confederación General Universitaria con todo el estudiantado universitario y la Confederación General de Profesionales y Técnicos con todos los profesionales y técnicos del país manteniendo organizada la base del pueblo en las distintas ramas del movimiento nacional peronista la rama política la rama sindical la rama femenina y la juventud peronista muerto Juan Domingo Perón hace 50 años hoy este año el partido justicialista tendría que haber haberse convertido en un partido de masas para seguir institucionalizando al movimiento nacional peronista formador de cuadros políticos provistos por sus ramas como una importante participación de la juventud peronista convocando el pensamiento nacional justicialista de los hombres y mujeres de las culturas las economías la ciencia las industrias de nuestra diversidad nacional a través de nuestros cuerpos orgánicos con la participación vertebradora federal del movimiento obrero organizado un partido justicialista subordinado al movimiento nacional peronista como única organización partidaria generador de políticas de masas que dialogue con los grandes partidos del mundo muchos de los cuales adoptaron la tercera posición justicialista como teoría de estado entre ellos los principales partidos que hoy conducen el BRICS que es el eje directriz del nuevo orden mundial el BRICS es el que abraza la teoría de estado de la tercera posición justicialista no se llaman engaños partido de movimiento partidario que se particular en un ámbito interdisciplinario como un gabinete de gobierno oficioso que articula al pueblo peronista en todo el país vinculando todas las relaciones regionales como la CELAC o el ALBA y las internacionales como el BRICS el movimiento nacional peronista que con la guía de Ricardo Quintela conduce al peronismo partidario que es el movimiento nacional peronista que enfrente las políticas del oficialismo que pueda exhibir con actos peronistas de su gobierno producidos en la provincia de Rioja donde ha sancionado una constitución provincial una constitución social muy parecida a la constitución de 1949 con actos peronistas de su gobierno en la provincia de Rioja oponiendo un plan de gobierno elaborado con las propuestas que responden a los intereses del pueblo peronista y la nación argentina el hecho de no haber superado nuestra etapa gregaria para conducir el peronismo por su organización que pidió Juan Domingo Perón incorporando la institucionalidad a nuestra vida política nos hizo cometer muchos errores y vicios que condujo con destreza al poder anglosajón como esclavo del occidente global anglosianista que como cabala Harry senusa instala y berretea el peronismo con Cristina Fernández de Kirchner por sentencia de una anciana que ya no está en uso de su plena facultad de 87 años de edad como jueza para administrar la justicia de competencia electoral a nivel nacional es una locura así fueron instalando el desconocimiento de nuestra ideología y nuestra tercera posición filosófica justicialista en nuestras prácticas y formas de ejecución ideológica justicialista de nuestra doctrina peronista y porque finalmente se consolidaron en una metodología realmente impropia del movimiento nacional peronista revolucional y popular que es el dedo en la que el dedo y el aparato solo sirvieron para poner zancadillas al protagonismo del conjunto del pueblo peronista ausente convidado de piedra el quinerismo y la progresía quinerista de Soros en la demostración más evidente y perversa de esta metodología de construcción política hasta hoy hemos desandado al pueblo notablemente con propuestas progresistas y liberales de la izquierda socialdemócrata que ya fue rechazada por el pueblo a las elecciones de 2023 y se lo obligó a optar por el capitalismo de mercado libertario primo hermano del capitalismo de estado quinerista ambas propuestas de las góndolas del supermercado Opel Society de George Soros estos burros jamás se enteraron que el dictador boliviano Hugo Banzer Suárez y el dictador Rafael Videla hicieron un arcoacuerdo para exportar a Europa dos toneladas semanales de codirato de cocaína desde la zona franca de Bolivia al puerto del puerto de Rosario hacia el puerto de Reggio Calabria que compraba semanalmente la Andraguita Calabresa y que pagaba en París en el centro del equipo de formación de la Armada Argentina con sucursal en París y que esto fue lo que denunció Elena Holmberg y terminó flotando en un riacho del Delta de Tigre ¿no? Santa Cruz de la Sierra en Bolivia era el centro de acopio de cocaína procedente de Ecuador Colombia, Perú y Bolivia el 50% se enviaba a Estados Unidos y el otro 50% a Europa procedente de Bolivia custodiada por las Fuerzas Armadas Bolivianas y luego ingresada por Salta custodiada por la Jefatura del Segundo Cuerpo de Ejército con sede en Rosario al mando de Fortunato Galtieri el llamado Tren Blanco de Santa Cruz por la Ruta 34 cada semana arribaba con dos toneladas de cocaína que declarada como azúcar en buques de banderas bolivianas navegaba hacia Calabria el precio del kilogramo de clorhigato de cocaína puesto en Italia costaba 50 mil dólares y eso multiplicó por dos millones de kilos que son dos toneladas el 24 de abril del 78 acompañado por el viceamirante boliviano Gutiérrez Hurtado el genocida Emilio Eduardo Macera en persona despachaba el primer embarque desde el puerto de Rosario hacia la andraguita del puerto de Reyes en Calabria nacía allí nació así el narcoestado argentino el narcoestado nacional argentino hizo falta para ello un sistema económico liberal de Martínez Dios para poder lavar todos los fondos que produjera el comercio de esta rata y la dirección de deuda externa del Banco Central de la República Argentina al mando de Carlos Melconiá para lavar cientos de millones de dólares bancarizados como pagos de capital y servicios de deuda externa se entiende ¿no? para qué se creó la deuda externa para lavar cientos de millones de dólares y bancarizarlos como pagos de capital y servicios de deuda externa venta de bienes y servicios de Estado Nacional a empresas privadas para el narco lavado de dinero de narcotráfico con todas las privatizaciones de los servicios públicos y empresas del Estado de todas las privatizaciones se hicieron con el solo hecho de lavar millones de dólares provenientes de narcotráfico nadie va a ir a controlar cuántos pasajes venden venden los ferrocarriles cuántos pasajes venden las empresas de colectivos cuántos kilovat de energía eléctrica venden de norte del sur etcétera 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 y esa contabilidad es intra intra ministerio de economía y también instalar un sistema de terrorismo de Estado asesinando a 38 mil desaparecidos y expulsando del país con miedo y amenaza con terrorismo de Estado a 2 millones 117 mil jóvenes exiliados solo en las primeras 24 horas del 24 de marzo de 78 se realizaron 8 mil operativos de detención y desaparición forzada de personas por cierto el fiscal Julio César Estrasera se negó a denunciar a las juntas militares de narcotráfico durante el juicio el juicio de la junta que presidía casualmente un Arlanian ¿sí? defensor Fernando Espinoza ¿sí? vaya a saber dónde está la jefatura ahora ¿a cuál infierno se refieren? cuando hablan de las madres de Plaza de Mayo de las situaciones de derechos humanos los datos de Macera y el primer embarque lo pueden hallar en internet cualquiera puede hallar en internet busca el 24 de abril de 1978 ¿sí? y van a encontrar Macera y el Puerto Rosario ¿sí? y el narcotráfico lo van a encontrar muy fácilmente hemos hecho notas con Carlos de Frade que es el único diputado de la provincia de Santa Fe que se encargó de este tema a riesgo de que le vaya muy mal ¿no? el silencio vean no salva a nadie y como la ignorancia tampoco cada vez que gobiernan los gorilas la ministra de seguridad es Patricia Gurrich y cada vez que gobiernan los impostores disfrazados de peronismo el ministro de seguridad es cara de cemento Aníbal Fernández ¿saben por qué? por los acuerdos de la DEA hemos convertido al partido justicialista en un partido político chiquito encorsetado del servicio de desoro y sin labor hemos encumbrado a la presidencia a esclavos del sistema anglosajón que no sentían ni a la patria ni al peronismo y hasta terquiversaron y menospreciaron omitiendo a Perón y hasta Evita ¿no? el ejemplo más acabado es Alberto Fernández cuando se lo eligió a dedo como presidente de la nación y luego como presidente nada más que del partido justicialista confesándole a Jorge Fontevecchia en perfil que él era era socialdemócrata porque si se lo dice de frente a los peronistas lo iban a matar debiera haber una interna del movimiento nacional peronista en una laufer de María Romilda Servini a cambio de una bolsa de lechuga vaya a saber de qué color debe ser verde ¿no? proclamando la mediocridad del falso peronismo reponiendo una apuesta en valor de la gusanera de la cámpora a ver si el gordo jugando a la Playstation con Alexander Zoro puede sacar algo adelante una interna seria responsable no agresiva que comune consolidando vea el partido justicialista está cerrado en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires pasa por Mataza está cerrado está cerrado una interna seria necesaria responsable no agresiva que comune consolidando una unidad inquebrantable como movimiento nacional peronista vean los vecinos nosotros trabajamos con casas peronistas que son unidades de militancia de casas de familia cada nueve manzanas y los vecinos siempre traen propuestas dan testimonios quieren dar testimonios de lo que piensan lo consideran prioritario para el barrio y participa todo el mundo en los lugares más humildes los ranchos más humildes de la villa como en los barrios más agraciados de San Isidro de Tigre de San Fernando en fin de Loma de Zamora de todos lados producto de la unidad de concepción para la unidad de acción que siente el pueblo cuando aparece un peronista que además no solo lo expresa de palabra sino con los hechos donde el consenso sirva para que lleguen las nuevas y mejores ideas fortaleciendo nuestra organización interna como único movimiento nacional peronista entonces el partido justicial tiene la posibilidad de reestructurarse para ingresar al movimiento partidario como organizador superior como decía el general pero con otra ética y otra moral el ultramonetarismo de Millet y su proyecto antinacional anglosionista que lleva a la guerra y a la crisis mundial a todo el occidente global y al subglobal tan antipopular y entreguista va consolidando un polo antagónico de sus nefastas políticas de despotismo ese enorme polo está triunfando como lo demuestra la traición de Lula da Silva como caballo de Troya de Soros en el Brics y entonces ya salieron el jefe de gabinete de este hombre a hablar Guillermo Franco a decir que la mejor la mejor oposición que pueda tener en Millet es Cristina Fernández de Kirchner los argentinos aparte que fue Guillermo Franco fue director argentino del banco el BID Banco Interamericano de Desarrollo nombrado por designado por Cristina y nombrado por Alberto Fernández no se equivoquen igual que Martín Guzmán lo designó Cristina no porque era amiguito de él todo eso estará boludeces para la tribuna los argentinos menos aún los peronistas no podemos tolerar un caballo de Troya que posee conductas esclavas a Soros con la general la Laura Richardson que se juntó con la general Laura Richardson una hora y media o cinco horas en la fundación mediterránea con Carlos Melconian que no articuló nada opuesto a las políticas del oficialismo con un instituto patria que no existe yo le puse a mi perro porque cuando la caricia me dice se hace algo no nada y como se llama instituto patria entonces digo a eso me refiero el candidato natural gobernador que demostró acto de gobierno peronista en los hechos concretos de la provincia de La Rioja casi naturalmente se convertiría en un gran frente nacional cuyos términos básicos de unidad política serán los de un plan de política peronista de política económica en un país productivista industrialista un plan de salvataje público nacional con crecimiento y desarrollo generador de la capitalización nacional mediante el trabajo acumulado por riqueza publicida con valor legado con fuertes acuerdos con los países hermanos de la región y el BRICS y nos coloque ante el mundo con una clara concepción multilateral peronista esta realidad que inexorablemente se precipita nos debe encontrar incorporados a la potergada etapa institucional del movimiento nacional peronista porque el peronismo debe jugar un rol vertebral a ese gran frente electoral nacional como lo es y fue el frente justicia de esta liberación necesitamos liberación nacional compañeros de una vez por todas liberarnos de los grilletes y las cadenas de Mirey pero también del kirchnerismo de una vez por todas en esta nueva etapa organizacional con una metodología que dinamice la participación de todos es así donde el rol de Ricardo Quintela y todos los compañeros que lo acompañan con experiencia en la acción del gobierno peronista y en la militancia y en la conducción peronista se potencien y puedan expresar la enorme capacidad adquirida pero siempre acompañados por todos por todos los vecinos como nos toca a nosotros articular la presencia en los 24 distritos del conurbano guanerense y el AMBA o sea en la cava estas internas ya han sido superadas en la gusanería de los dineros mal habidos que tratan de imponer con la soberbia de los burros y las brutas la agenda del jefe George Soros y el capataz Alexandre Soros tal vez armen con máximo un torneo continental de Playstation así la gusanera de la cámpora ingrese a la fundación Opecio Society como miembro pleno digo yo ¿no? hagamos una una pausa musical un tema con los autores Chico Nobarro cantada por una pareja de tango extraordinaria que forman parte de la orquesta romántica milonguera y escuchemos entonces algo contigo gracias